¡Vamos, mamá! ¡No tengo que ser para ello! ¡Vamos, ya que estamos! ¡Eh! 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 He aprovechado para presentarles el control de seguidas también en Gapia. ¡En las lunas está Joan! Aquí dentro del control de la editions está Fernando Camartini. ¡Vamos! Se echando una mano con las guitarras, Nacho Madomo y Alberto. ¡Gracias! ¡No queda días de verano!